¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como terapeuta holística vos me decías que sos un poquito de las dos y que se retroalimentan, pero quiero preguntarte, ¿qué ha llegado primero a tu vida? ¿El amor por la escritura o por las terapias holísticas? La verdad que las dos cosas. Escribo desde muy, muy chiquita, desde muy, muy chica y bueno, por supuesto, mi conexión con la naturaleza y con el universo y mi libro anterior es de ángeles y seres de luz. Y ahí cuento un poco como de niña, escuchaba estas voces, veía señales, vivo siguiendo sincronicidades. No sabría decir cuál de las dos es la que pesa más o cuál fue primero. Bueno, te decía un poco en chiste que con ese apellido no podías no escribir, ¿no? ¿Cuánto pesa? Y el legado de Gabo. Es un orgullo, pero es nada más una coincidencia. Otra sincronicidad más. Otra sincronicidad. Me llamo Gabriela en realidad. Maga es de María Gabriela. Así que, o sea, completo. Completo. Bueno, lo leía de chica y obvio, enamorada de su propia. Y me imagino que a cada lugar que va se da, ¿no? Esta pregunta, esta referencia, es ineludible. Y te dicen que sos, que sos de Gabo. No, ojalá, o sea. Claro. Podría mentirles, pero prefiero decirles la verdad. Pero prefiero decirles la verdad. Pero bueno, es una señal. Sí. De estas que el universo nos tiene acostumbradas, que no juega. Bien. ¿En qué momento, me decías que desde chica comenzó esta conexión, pero en qué momento pudiste tomar dimensión de lo que eso significaba y empezar a materializarlo y usarlo a tu favor, digamos, en tu vida? Sí. En realidad, en la primera infancia y hasta la adolescencia, esto fluyó. A partir de la adolescencia hay una etapa de negación, de sentirme muy diferente del resto y renació en un momento con fuerza, renació con mucha fuerza en un momento de crisis, que fue hace 11 años, que es cuando conecté más fuertemente, cuando conocí a Hoponopono y cuando se revivió toda esa cuestión interna. Bien. Bueno, aquí comienza otra etapa y vamos entonces a poner en tema a nuestros televidentes, porque seguramente mucha gente del otro lado sepa de qué se trata esta herramienta, pero muchos otros están conociendo la palabra en este momento. Entonces, bueno, ¿cómo lo descubriste vos en principio? Y contale a la gente ahora ya con tu experiencia qué es el Hoponopono. ¿Qué es el Hoponopono? Bueno, el Hoponopono podemos decir que viene de Hawái y que es una técnica, una terapia antiquísima. Pero para ponerlos un poco en situación, bueno, Hawái, Polinesia, es un conjunto de islas, su referente, su autoridad era el Cajuna. El Cajuna era su autoridad religiosa, pero no como entendemos la religión nosotros ahora. A su vez era su autoridad política. El Cajuna lo que hacía era celebrar festividades sistemáticamente, cada X cantidad de meses, cada tres meses o cada seis meses. En esas festividades se juntaban todos los habitantes y con bailes, ceremonias, cenas y ofrendas, lo que hacían era pedirse perdón. En esta ceremonia se pedían perdón, por lo mínimo, tanto por lo mínimo como por lo máximo, por lo peor. Por lo peor. Y ahí mismo el Cajuna lo que oficiaba era como una especie de, bueno, ya está, esto lo dejamos ir. Como confesarse para el catolicismo más o menos. Claro, pero en otro contexto, en una fiesta, en una cena. Pero sí, como decís vos, hacía falta un intermediario entre Dios y la persona. Fue recién en 1976, cuando una mujer morna, Namalacu Simeona, una Cajuna, una mujer que heredó, que la nombran a los tres años, la eligen, porque ella es como un don, ahora vivió, pero se llama Tesoro Viviente. Se llamó Tesoro Viviente de Hawái. Ella lo que hizo, que las autoridades en principio no les gusta, fue sintetizar esto, porque obviamente la población cada vez era más y ya no podíamos juntarnos las familias. Y perdonarnos todos por todos. Y perdonarnos y mirarnos a la cara y a los ojos y pedernos perdón. Entonces ella convierte esto en, hace una síntesis y crea estas cuatro frases que a todo el mundo le resuenan, que son, perdóname, lo siento, te amo y gracias. Ella crea un nuevo método y a partir de ahí se hace expansivo al mundo. Traspasa la cultura, digamos. Claro, traspasó las fronteras de Hawái. Y ella lo que genera es que no haga falta un intermediario entre vos y la divinidad para... Para ser perdonada. Justamente, Hoponopono significa deshacer un error. Hoponopono es el arte de deshacer algo erróneo. Pero nada más y nada menos que con la palabra. A veces cuesta un poco, si lo pasamos por la mente, decir, ¿cómo con cuatro palabras yo puedo deshacer un dolor, un error? Inclusive autosanar un dolor que me hayan provocado, ¿no? Pero bueno, acá se abre otro territorio inmenso que es el poder de la palabra y que vos como escritora también trabajas muy bien, ¿no? Tan sagrada la fuerza de la palabra. Bueno, lo que Morna hace es que trabajemos en nuestro interior, que sanemos... Ellas no hablan tanto de sanación en Hoponopono, sino de limpieza. Ella nos explica que en nuestro campo energético y en nuestro cuerpo físico, ella comenzó como masajista. Una especie de masaje sagrado que es el masaje lomi-lomi. No sé qué tiempo tenemos, pero les puedo ir explicando más cosas. Ustedes pregúntenme. Bueno, esas memorias que a veces ni siquiera son nuestras, son de nuestros ancestros, de nuestras familias, ella lo que sintetiza es un método para que a través de esas cuatro frases que simbolizan cuatro fuertes energías, que ahora te voy a pasar a explicar, podamos limpiar esas memorias ancestrales que están surgiendo una y otra vez cuando un otro me espeja y hace que esto surja. Eso es deshacer un error. ¿Por qué se llama deshacer un error? Bueno, en Hoponopono hablamos de responsabilidad y no de culpa. Fíjense cómo cambia, ¿no? Para en dos lugares totalmente distintos, ¿no? La culpa inhabilite la responsabilidad y el poder de... Cuando decimos lo siento, ¿por qué decimos lo siento? Y muchas veces la gente dice, yo no quiero pedirle perdón a él. No, no es a un otro. Es a nosotros mismos, a nuestras memorias que están saliendo como ese disco que vuelve a sonar, liberarnos del rencor, ¿no? Liberarnos de culpas, liberarnos de recuerdos. Sí, una vez leí una frase que decía algo así como, perdonar es entender que en realidad no hay nada que perdonar. Sí, es que no hay nada que perdonar. No hay nada que... El otro nada más pone en juego y saca cosas nuestras. Pero para esto de... Porque creo que para mí es un tema apasionante, pero crea mucha resistencia, ¿no? Esto de nuevo de lo simplista por ahí. Ahora vamos a ir a una pequeña tanda, pero antes, sobre esto del poder de la palabra. Hay un experimento que a mí me fascinó, que seguramente vos has visto, que es sobre unos vasos de agua, ¿no? El experimento del agua que hace un científico que pone... ¿Lo conoces? El de distintas aguas a las que le habla y les dice distintas cosas y se cristalizan distinto en base a las palabras que se le han dicho, ¿no? La realidad es que somos energía y vibración y nuestras palabras vibran y esto es lo que Morna nos enseña, ¿no? Y quedan, se solidifican a nivel celular cuando alguien te grita o te insulta. No es lo mismo que cuando te habla con amor a nivel ADN, a nivel celular, genera cosas. Entonces, fíjate, esa experiencia de Masaru Emoto, ¿nosotros qué somos? Agua, 70% agua. Sí, totalmente. Cuando alguien me dice, me discute el poder de la luna sobre nosotros, digo, si tiene el poder de mover las madreas, ¿por qué no nos va a afectar a nosotros? 90% agua. Bueno, Mada, nos quedamos un ratito más para poder dar detalles, además de lo que va a ser esta presentación. Hacemos una pequeña pausa, ¿nos esperás? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, entonces, vamos a una pequeña tanda publicitaria y seguimos hablando con Mada García Márquez sobre lo que va a ser la presentación de su último libro aquí en Maquia. Pero se acercan las fiestas y hay que empezar a preparar la mesa navideña, la comida para recibir, para celebrar. Y en el nuevo gusto tienen un montón de opciones y el mejor asesoramiento para que puedas preparar opciones ricas y saludables que hagan que todos se sientan agasajados. Seguimos con más charlas de café y para quienes estén sumando a la pantalla en este momento estamos desde Maquia para anticiparles lo que va a ser la presentación de el último libro de Mada García Márquez, que será el próximo 7 de diciembre aquí, que es sobre Ho'oponopono. Bueno, hablábamos un poquito en el bloque anterior sobre todo lo que significa esta técnica. ¿Está bien decirle técnica milenaria? En realidad es una filosofía de vida también, ¿no es cierto? Es una técnica, es un saber, es una cultura y es una filosofía de vida. Esto es ancestral, nos podemos ir 5.000 años atrás, está firmemente asentada en las leyes universales, en los 7 principios universales. Y además, si les digo Polinesia, todo el mundo se va a esos paisajes paradisíacos. Bueno, el pueblo hawaiano vive y vivió en absoluta conexión con la naturaleza. Entonces, el Ho'oponopono también tiene en cuenta eso. La sabiduría de la naturaleza. La sabiduría de la naturaleza, el respeto de los tiempos, el pedir permiso a los lugares antes de ingresar. Es una filosofía de vida y es muy profunda y muy completa. Aunque como les contaba, gracias a Morna, lo resumimos y así fue como llegó al occidente. Porque a través de las cuatro frases... Sintetizado, de otra manera no tenía chance de ingresar acá. Si no, no hubiera llegado. Que todo lo queremos más rápido y procesado. Tal cual, pero lo vamos integrando. A medida que, aunque sea, comenzamos a repetirnos estas frases que, como les contaba, nos las decimos a nosotras mismas. Te amo es a mí y a mí, niña interior. Y cuando digo perdón, en realidad me estoy pidiendo perdón por las veces que no me escucho, por las veces que no me respeto, no me respetan. Me llevo a lugares que no me quiero llevar. Por las veces que permito que un otro... Sí, ropa hace mis límites. Sí. Cosas que nos hacemos sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Y es una toma de conciencia. Porque lo siento es la toma de conciencia. Eso de saberme responsable. A veces soy responsable consciente. Porque no quiero ir a un lugar y voy igual. Claro, sí. No me queda de otra, ¿no? Soy consciente. Pero muchas veces me pido perdón por cosas que hice absolutamente sin tener conciencia, que las estaba haciendo sin pensar. Y ahí está mucho lo de nuestros ancestros, porque muchas veces funciono en base a patrones que traigo, muy arraigados. Y por esas veces también me pido perdón y lo siento. Y me abrazo y me amo. Y yo siempre digo el gracias al final porque... Gracias porque ya, ya lo solté. Y ya está. Y es un poco eso, las cuatro frases. Dejar que la divinidad limpie esas memorias. Que ya no vengan esos recuerdos. A mí me funciona muy bien como meditación. Yo soy pésima visualizando, quedándome quieta. Todo eso no lo puedo hacer. Pero a veces cuando tengo la mente que ya no me da respiro, bueno, empiezo a repetir estas palabras así como en silencio para mí. Y realmente es casi asombroso el efecto que genera a nivel mental. Yo creo que Hoponopono se hizo tan popular porque funciona. Claro, sí. Y no lo hubiese sobrevivido. Es que funciona. Muy bien. Tenemos que ir a los datos porque nos estamos yendo por las ramas pero no le estamos dando a la gente la información para que pueda aprovechar esta presentación en la que seguramente vas a estar ampliando toda esta información. Y es el próximo 7 de diciembre. Siete y media de la tarde acá en Maquia. Bien, yo creo que ahora vos agarres tu libro un poquito, que te lo apropies, que lo disfrutes, que también lo muestres a la cámara. Y que si querés, no sé si podemos espiar un poquitito, espoilear un poquitito para que la gente vea que es un libro para experimentar, no solamente para leer y dejar ahí como tantos otros que después quedan con polvo en la biblioteca. Este es un libro para ponernos en marcha en este proceso de sanación. Esto fue un taller de WhatsApp que surgió en pandemia, que es muy hermosa su historia, porque un grupo de mujeres que no nos podíamos encontrar, nos encontrábamos todas las tardes por WhatsApp a charlar sobre Joponopono. Y está hecho igual que fue dado al taller. Están, después de cada capítulo, hay un espacio para reflexionar y completar. Así que es muy hermoso, es muy interactivo. Tiene para pintar, porque la idea es meditar un poco sobre qué respondo. Leo el capítulo. Mirá, este, un capítulo habla de Morna, porque no sé si se dieron cuenta que la amo, por mujer, por innovadora, porque se animó, por transgresora, porque aunque en principio las autoridades de Hawái la miraron diferente y no les gustaba lo que hacía, ella luchó por que el Joponopono trascendiera las barreras de Hawái. Y luego, cuando fue reconocida, ella trabajó en la ONU, para que te des una idea, la trascendencia mundial, falleció en Europa, se fue a vivir a Alemania, me parece, o a algunos de los Países Bajos, y después la nombraron Tesoro Viviente de Hawái. Bueno, hay un capítulo dedicado a Morna, por supuesto, y la parte para completar dice así. Sí, nuestras memorias dolorosas actúan como bloqueos inconscientes. Reconoces alguna de tus creencias heredadas, enumeralas para reconocerlas y actuar cuando aparezcan. Y tenemos todo esto para cualquiera de ellos. Tenemos un montón de creencias limitantes con respecto a la pareja, con respecto a los hombres, a las mujeres. Al dinero. Al dinero. Al disfrute, al placer. Todas esas creencias, cuando las empezamos a ver y reconocerlas, y las vamos escribiendo, ya no van a pasar inadvertidas. Y vamos a poder decir, lo siento, te amo, perdóname, gracias, y sanarlas, y limpiarlas. Hermosa invitación la que nos haces, así que muchísimas gracias, Mada, por confiar en este espacio para poder invitarlos a todos y que aprovechen. Vamos a volver a repetir, próximo 7 de diciembre. ¿A qué hora? De diciembre, 7 y media de la tarde, acá en Maquia. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Igualmente, igualmente. Y así entonces les dejamos esta hermosa invitación desde Maquia, Espacio de Bienestar, que tiene un montón de otras propuestas que pueden conocer en detalle por las redes. Se viene otro vino y tarot con cupo agotado ya y me vuelvo a quedar afuera, pero me avisan por Cucaracha que en el 2023 se vendrán muchos más a pedido del público, así que estén atentos. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y volvemos con otros consejitos para las fiestas y el armado del arbolito.